Enciéndeme como un primer recuerdo Lo contrario a la muerte es el deseo Alégrame, dime tontería No necesito nada, nada más A veces un solo segundo Puede durar la vida entera Quiero ser feliz Estoy tan harto de echarte la mano a la cabeza Que no puedo dormir Y he salido a ver si te olvidaba Con la bici que encontré en el basurero Pero destapé la caja de los truenos Nunca por los bares, nunca más A veces un solo segundo Puede durar la vida entera Quiero ser feliz Estoy tan harto de echarte de menos Que no puedo dormir Ahora es fácil Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién tirará luego de mí? 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 ¡Quién tirará luego de mí? ¡Quién tirará luego de mí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Deja, otra, otra, otra. Lo están haciendo de puta madre. ¿Quién tirará? Luego de mí. ¿Quién tirará? Luego de mí. Eduardo García Martín Luter, ¡vamos! ¿Quién tirará? Luego de mí. 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 ¡Gracias!